A pesar de la caída en el índice de participación registrada en la Cuenca Venera de Río Tinto en comparación con las elecciones generales de abril y de la pérdida de votos en todos los municipios, el PSOE ha vuelto a ser la fuerza política más votada en los siete municipios de la comarca con más de 4.000 votos. Unidas Podemos mantiene la segunda posición del ranking en la comarca por delante del Partido Popular. Vox se convierte en la fuerza política que más adeptos gana y superan el ranking a Ciudadanos que es la fuerza política que más sufre la repetición electoral. En Nerva, localidad con mayor número de habitantes de la comarca, a pesar de dejarse por el camino medio centenar de votos, los socialistas han vuelto a ser la fuerza más votada con 1.359 votos, el 51,86%. Le siguen Unidas Podemos con el 19,88%, Partido Popular con el 12,27%, Vox con el 8,69% y Ciudadanos con el 4,88%. Buenos días, vecinos y vecinas de Nerva. Hoy toca hacer la valoración de los resultados de la jornada electoral de ayer, día 10 de diciembre, donde fuimos otra vez convocados para intentar elegir el gobierno de la nación. En primer lugar, agradecer a todos los nervenses que han vuelto a depositar mayoritariamente su confianza en las listas que presentaba el Partido Socialista Obrero Español en esta provincia y tanto es así que con la aportación de Nerva de toda esta comarca y de la inmensa mayoría de todos los pueblos de esta provincia, el Partido Socialista ha vuelto a reeditar los resultados electorales del 28 de abril, obteniendo tres diputados y tres senadores que, bueno, que seguramente hoy a buen seguro van a llevar la voz de Huelva al Congreso de los Diputados. Está claro otra vez que la ciudadanía ha vuelto a elegir mayoritariamente la opción del Partido Socialista Obrero Español en todo el territorio nacional. Está claro también que hay que ponerse de acuerdo y, por supuesto, lo que está claro sobre todo es que la gente está pidiendo altura de miras a todos los partidos políticos porque de lo que se trata en primer lugar y siempre y en cualquier democracia es formar gobierno. Y está claro que la lista más votada es la que tiene la obligación de formar ese gobierno. Y esperemos, y yo así lo deseo, ya lo dije ayer en la emisión radiofónica, que después de esto no volvamos otra vez a la senda del bloqueo institucional. Eso no nos beneficia a nadie. Está claro que el encargo para hacer gobierno, salvo que alguien diga que él está dispuesto también y que tiene números que le salgan, va a ser el candidato Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español. Tiene 120 diputados. Por lo tanto, si ocurre eso, que es lo probable y lo más seguro, pues lo que está claro es que si no hay nadie más, como mínimo, hay que dejar gobernar. Otra cosa es que después ejercer lo que es la obligación de la oposición, de la fiscalización, del ejercicio del gobierno, de lo que es el Ejecutivo y de lo que es el Legislativo. Herramientas hay, pero lo que no se puede es seguir bloqueando. Por lo entiendo que el Partido Socialista, ya dijo ayer que tiende la mano, que se va a reunir con todos, menos con el que desde luego está jugando al antisistema y a la antidemocracia y que aunque es el partido que más ha subido en porcentaje en estas elecciones, está claro que es un partido que está trasladando un mensaje que en toda Europa se le hace un cortofuego sanitario, políticamente hablando. En ninguno se le ha dado pábulo para que siga subiendo, salvo aquí, como ocurrió en Andalucía, con este gobierno del tripartito o trifachito, como le dicen muchos, de que se estén apoyando en una sigla de ultraderecha que promueve la homofobia, promueve la xenofobia y promueve, evidentemente, valores muy superados ya por esta sociedad el que aquí se le esté dando la herramienta suficiente como para ver llegado a los resultados que están obteniendo. El Partido Socialista va a volver a tender la mano, ya lo dijo ayer Pedro Sánchez, a todos menos a este y desde luego yo como secretario general y como alcalde de este pueblo estoy perfectamente de acuerdo con lo que ha dicho ahora mismo el presidente funcione y próximo candidato a presidir el gobierno de esta nación. No puede ser que aquí tengan cabidas partidos que desde luego están jugando a ser algo que ya hemos pasado aquí, que es decir, de dejar de tener valores democráticos a tener valores predemocráticos. Creo que entre todo lo deberíamos desterrar. Un partido que nos ha dicho que quiere ilegalizar a partidos en el cual se han apoyado todos los gobiernos estando en la democracia de este país, que es el Partido Nacionalista Vasco, que yo creo que ha demostrado con crece lo que es el compromiso de Estado, aunque defienda otras ideas, pero lo que no se puede ir es en plan matón, como va Vox alardeando de cosas evidentemente que habría que todo el mundo, que se sienta demócrata, repudiarlo. Por lo tanto, tenemos que entender todos que este partido no aporta nada bueno a la democracia, que no aporta nada bueno a la sociedad que entre todos en 40 años de democracia hemos construido y que tenemos que seguir por la senda de la democracia, de la altura de mira y del sentido de Estado, que es lo que hace falta en estos momentos. Desde aquí, desde Nerva, evidentemente vamos a estar pendientes, vamos a estar apoyando a lo que es las decisiones que tome el próximo presidente del gobierno, que entiendo que esta vez, como es el eslogan, esta vez sí, porque los españoles entiendo que no nos podemos permitir más volver otra vez a reeditar otras elecciones, de tener otro bloqueo institucional durante seis meses y de no ponernos de acuerdo. Yo, desde luego, mi preferencia, ya lo dije allí racionfónicamente hablando, mi preferencia como secretario general del Partido Socialista y como alcalde de este pueblo es que sean un gobierno progresista lo más de izquierda posible. Si no es así, pues pedirle a todos los partidos a altura de mira y si no quieren formar gobierno con el Partido Socialista Obrero Español, que es el que ha ganado las elecciones, sí tienen que permitir el gobierno. Y pongo un ejemplo muy claro. Yo sé que la ley electoral no es igual para el Estado y las comunidades autónomas que para los gobiernos locales, pero tenga usted en cuenta que si fuera como en los gobiernos locales siempre habría un presidente y no hubiéramos tenido que ir a más elecciones. Los gobiernos locales siempre, siempre, siempre sale un alcalde cuando hay una sesión de investidura. ¿Por qué? Porque si no hay candidatos que son capaces de acordar una mayoría, gobierna la lista más votada. Por lo tanto, creo que si ese ejercicio sirve para los ayuntamientos debería de servir también para las comunidades autónomas y para el Estado. Por lo tanto, creo que con eso sería suficiente como para que los partidos, que encima de todo se presentan a decirnos que son los que nos quieren gobernar a todos, no sean después capaces estos representantes de tener la altura de mira suficiente como para dejar gobernar a la lista más votada que en este caso es el Partido Socialista Obrero Español. Si son capaces de sumar por otra parte una mayoría, pues para eso está la democracia, es el juego de la democracia y habría que asumirlo igual que lo hemos asumido aquí en Andalucía. Pero si no la hay, evidentemente, y recuerdo el ejercicio de responsabilidad que hizo el Partido Socialista Obrero Español cuando se abstuvo para que Mariano Rajoy pudiera ser presidente del Gobierno porque el Partido Socialista no tenía una mayoría alternativa que presentar. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, altura de mira, sentido de Estado, los españoles tenemos que tener un Gobierno estable durante cuatro años. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Nerva. Os habla el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, José Antonio Lozano, presidente de la Junta Local. Quiero agradecer a los 319 nervenses que ayer dieron su apoyo al Partido Popular de Nerva en la jornada electoral que se celebró en nuestra localidad y en el resto de España. 319 votos que, una vez más, vienen a mejorar el resultado del Partido Popular en nuestra localidad. Ayer fuimos el único partido con representación en el Ayuntamiento de Nerva que mejoró tanto el número de votos como en porcentaje de votos. La verdad que es un resultado para estar contento y un resultado que evidencia, un resultado que pone de manifiesto el trabajo que se está haciendo desde el Partido Popular. También quiero hacer referencia a la decisión que tomamos desde el Partido Popular de no poner pancartas y carteles durante la campaña electoral. Esta decisión venía provocada por el hartazgo de la ciudadanía ante un nuevo proceso electoral. Entendemos que este país no está para estar continuamente votando, para estar continuamente gastando dinero en procesos electorales. Y esperamos que, de una vez por todas, los políticos sepan estar a la altura y sepan ponerse de acuerdo para que, de una vez por todas, España pueda tener gobierno. Desde el Partido Popular queremos agradecer a todos los nervenses, a todos los nervenses que, una vez más, dieron una lección de saber estar, dieron una lección de democracia por el magnífico comportamiento, por el magnífico desarrollo de la jornada electoral en nuestro pueblo. El dato que hay que lamentar, evidentemente, es el del aumento de la abstención. El aumento de la abstención que en nuestro pueblo, que en Nerva, estaba en unos cinco puntos y medio. La verdad que es significativo, es significativo del hartazgo de los vecinos, esta baja participación, porque un 61% es un dato demasiado bajo, es un dato demasiado bajo si lo comparamos con procesos electorales anteriores, con elecciones anteriores. Y es un dato para hacernos reflexionar a todos, para hacernos reflexionar a todos sobre el cansancio de la ciudadanía. Aún así, desde el Partido Popular estamos contentos por el resultado, porque, aun habiendo votado un 5,5% menos de nervenses, hemos conseguido subir tanto en número de votos como en puntos porcentuales. Por lo tanto, una vez más, quiero dar las gracias a los vecinos y vecinas de este pueblo, y, una vez más, quiero decirles que vamos a seguir ahí, como no puede ser de otra forma, vamos a seguir ahí trabajando por los intereses de los nervenses. Bueno, pues mi valoración con respecto a las elecciones generales que hubieron ayer, son muy negativas. ¿Por qué son negativas? Pues porque, desde que el PSOE y Pedro Sánchez dejaron de mirar hacia abajo, hacia la clase obrera, hacia las políticas sociales de este país, y se hicieron caso de las grandes empresas, de los bancos, del IBEX 35, y mal asesorados, a mi opinión, nos llevaron a otras elecciones, a unas elecciones que no eran necesarias bajo ningún concepto. Las elecciones generales a las que nos ha llevado el Partido Socialista, lo único que nos ha llevado es a llevar a un panorama prácticamente igual, bajo mi punto de vista, peor que antes, y, si antes Pedro Sánchez no podía dormir porque Unidas Podemos estaba en el Gobierno, no sé qué pensar ahora con los 52 diputados que va a sacar la extrema derecha de este país. Lo único que ha conseguido Pedro Sánchez con la convocatoria de estas elecciones es conseguir que la extrema derecha de España sea la extrema derecha más fuerte de toda Europa. Hemos estado a punto de ver cómo se ponían segundas fuerzas políticas en Andalucía. Yo creo que estamos a tiempo, estamos a tiempo de poder conseguir que se haga una política social, una política que mire a la clase de trabajadoras, una política de izquierda, que es lo que necesita este país con la crisis que se nos viene encima, y que ahora mismo ya no es que sea posible, es que yo creo que es necesaria. Es necesaria porque, como no llegamos a acuerdos, como no se llega a gobernar y se haga un Gobierno capaz de aguantar los próximos cuatro años y derrogar las políticas neoliberales de este país, como son las reformas laborales. No se puede consentir que haya gente que esté en la calle por haber estado de baja y que cuando se van a incorporar al puesto de trabajo se encuentran con la carta de despido. O sea, se tienen que conseguir muchas cosas y se tienen que conseguir muchas cosas, pero hacia abajo, hacia la gente trabajadora, hacia la gente que realmente lo necesita. No podemos hacerle caso al IBEX 35, no podemos hacerle caso a los bancos, no podemos hacerle caso a las grandes empresas de este país, que son, entre otras cosas, las que se han cargado a Ciudadanos. A Ciudadanos se lo han cargado porque ellos pensaban que Ciudadanos podía gobernar con el Partido Socialista. El Partido Socialista ha intentado, por todos los medios, gobernar con la derecha de este país y no le ha salido bien. Estaba mal asesorado. Espero que esos asesores no continúen en el Partido Socialista, desde luego. Mi opinión es que todavía hoy, hoy, se puede conseguir hacer un Gobierno de izquierda que sea capaz de mirar por la clase trabajadora, que sea capaz de mirar por lo que realmente la gente necesita y no mirar hacia arriba, hacia las grandes empresas, hacia el IBEX 35 y hacia los bancos de este país. ¿Soluciones? Las tenemos más difíciles, pero las tenemos más difíciles porque Pedro Sánchez y el Partido Socialista así lo ha querido. Si no llegáramos a un acuerdo, que creo que es inevitable y tiene que ser, es necesario, necesario llegar a ese acuerdo, nos habríamos abocado a otras elecciones donde ya lo que le daríamos era un Gobierno al PP, a Ciudadanos y a Vox. Bueno, Ciudadanos no sé si existirá entonces, pero sí a la extrema derecha y a la derecha de este país. Tenemos que conseguir formar un Gobierno, que yo sé que es más difícil, porque así lo ha creído Pedro Sánchez y el Partido Socialista, pero tenemos que formar un Gobierno que sea capaz de aguantar los próximos cuatro años y de llevar las políticas sociales que necesita la gente de este país y no mirar hacia las grandes empresas, bancos y al IBEX 35. Eso nos llevaría a lo que nos ha llevado hace apenas unas horas. En el resto de municipios de la comarca, los socialistas también han resultado ser los más votados en cada uno de ellos, Berrocal el 47%, Campofrío con el 54%, El Campillo con más del 57%, La Granada de Río Tinto con casi el 60%, Minas de Río Tinto, Zalamea y la mencionada Nerva.